Mira, somos una bodega del Valle de Guadalupe, nuestro proyecto es una bodega familiar, realmente todavía no tenemos viñedo, los vinos, ya compramos la uva y maquinamos el vino directamente en el Valle de Guadalupe. Las etiquetas que estamos presentando ahorita son cuatro, que es esta que es la maquinaria, esta otra que es Flying Wine, que es un vino formal, es un vino que, como te comentaba, acompaña muy bien los alimentos, es una mezcla de Cabernet y Tempranillo. Este es nuestro vino de línea, nuestro vino que ya tenemos haciéndolo diez años, tenemos nosotros ya con este vino en el mercado, es una mezcla de Cinfandel, Petit Syrah y Cabernet Sauvignon. Los diseños de las etiquetas, a diferencia de muchas veces de otras bodegas que tienen relación un nombre con el otro, este como te comenté al principio es un proyecto familiar, y como puedes ver los dibujos también te aparat la atención. Son dibujos que hicieron mis hijos, este, es una colega que hizo mi hija, un avión, este, que hizo mi hijo cuando tenía seis, siete años, este, y la verdad es que todos lo vamos así como diseñando, nos vamos agrupando, apoyamos mi hermana y mi cuñado son los que hacen el vino del zoonólogo, este, y bueno a mi nada más me toca acompañarlos a vender y promoverlos. Bienvenidos. Esa es nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.